La salud no es un tema ideológico, la salud no es un tema político de color partidista, la salud es un tema de políticas públicas, es una prioridad para todos los colombianos y un sistema de salud debe ser sostenible, debe ser transparente, debe ser viable y debe fortalecerse de manera constante. Son muchas las ocasiones en las que el sistema de salud ha estado expuesta a toda suerte de críticas y muchas veces se apela al facilismo demagógico o populista para atacarlo y aparecen frases altisonantes que buscan arrebatar la participación privada o lo que es aún peor, tratar de generar un conflicto entre lo público y lo privado cuando nosotros ya hemos logrado madurar un sistema donde hay una sana convivencia entre actores públicos y actores privados. ¿Que ha tenido imperfecciones? Sí, claro que las ha tenido. ¿Que ha tenido problemas graves? Sí, claro que los hemos tenido. Pero yo quiero empezar por destacar que hemos pasado por la crisis más aguda de salud que haya vivido la humanidad en más de 100 años y el sistema de salud de Colombia ha demostrado que más del 83% de los colombianos ya tienen una dosis, que estamos muy cerca de estar en el 70% con doble dosis y estamos muy cerca de llegar a 10 millones de colombianos con dosis de refuerzo. Esa es una demostración de esa interacción de todas las líneas del sistema de salud de Colombia, públicos y privados. Pero también es la demostración de que en esta crisis fuimos capaces de duplicar las unidades de cuidado intensivo, ampliar las redes de laboratorio, tener mecanismos de ampliación de la capacidad de respuesta, tener el pago por capacidad disponible, de que fuimos capaces de desarrollar una ley de vacunas que hoy ya le ha traído a Colombia la primera piedra de lo que será una instalación de producción masiva de vacunas en nuestro país. Y todo esto se ha logrado con un sistema que en su armonía legal ha permitido una sana convivencia. Nadie nos puede arrebatar esos logros y tenemos que evitar que el populismo trate de minar esos logros para tratar de con iconoclastia destruir, cuando en realidad lo que se requiere es la evolución. Y lo digo porque a lo largo de la campaña presidencial trabajamos muchas horas para definir un programa. Me acompañó en ese momento el doctor Fabio Aristizábaro, hoy superintendente de Salud, para analizar cuál era el problema más grave que tenía el sistema, ministro Fernando. Y todavía me acuerdo que en algún foro, donde estábamos con varios de los actores, se paró un gerente de una IPS, un destacado médico y me dijo, vea doctor Duque, la mejor política de salud es que nos paguen. Y entonces en ese intercambio me decía, es que nosotros tenemos deudas acumuladas de años. Y empezábamos a hacer el examen casi que departamento a departamento, IPS, 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 y nos encontrábamos con que las deudas superaban los 7 billones de pesos, como se veía en esa entrevista que tuve en un programa con Yamida Matt. Y le propuse entonces a los colombianos un esquema de punto final. Un esquema que nos permitiera saber quién le debe a quién y cuánto se debe, y un mecanismo ágil de pago. Y empezamos ese trabajo en el gobierno, un trabajo de la institucionalidad. Y por supuesto, ¿cómo no me voy a sentir contento cuando nosotros tenemos esa institucionalidad aquí, hoy? El doctor Gutiérrez en el ADRI, el doctor Fabio en la superintendencia, María Andrea en el viceministerio y un extraordinario ministro de Salud como Fernando Ruiz, trabajando con ese solo propósito. Y no hay cosa más gratificante que cumplir una promesa de campaña, demostrar que lo que se dijo era viable, que lo que se dijo era posible, y además se podía materializar con una buena instrumentalización de políticas públicas que quedaron además edificadas en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Y ya hemos pagado 6.1 billones de pesos de ese acuerdo de punto final. Y estaremos llegando a 7.3 billones de pesos en estos meses que nos quedan de gobierno. Todo para decirles promesa cumplida al sector de la salud. Lo que se dijo se cumplió, lo que se dijo se hizo. Y ya podemos decir que a la fecha, 1.597 prestadores del servicio de salud han recibido 4.6 billones de pesos. Y quiero destacar algo muy importante. Nosotros también hemos irrigado estos recursos en 403 IPS públicas de nuestro país. Hemos llegado también a los acuerdos de punto final territoriales. Y esto realmente marca un hito para el sector. No puedo dejar de mencionar que hay algunos temas que inquietan, claro. Pero el haber llegado a este punto y el decir que el gobierno ha cumplido con el acuerdo de punto final, también para nosotros es lo suficientemente inobjetable que estamos cumpliendo otra promesa que hicimos en la campaña, que era la de actuar contra aseguradores que no estuvieran cumpliendo con su labor y, por lo tanto, sacarlos de la prestación del sistema y hacer una reorientación de los clientes hacia los mejores proveedores, hacia los buenos proveedores. Pero entonces muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué está pensando el gobierno para el futuro? ¿Qué está pensando el gobierno ahora para lo que se viene? Y, como se lo he dicho a los compañeros de gobierno, en estos meses vamos a trabajar tres turnos para dejar no solamente cumplidas las promesas, sino avanzados en algunos temas que tienen que dar certezas y certezas desde el punto de vista financiero. Primero, muchos de ustedes decían, bueno, nos acogemos al esquema de punto final, pero entonces tenemos que hacer un desistimiento total de nuestras demandas. Lo primero que yo quiero decir es que ya hemos dado un paso importante con el Ministerio de Hacienda y estaremos emitiendo un decreto en los próximos días que permite el desistimiento parcial, de tal manera que eso también le dé tranquilidad a los actores y que avancemos en esta importante medida. Lo otro, como se presentan situaciones de cartera corriente, y esto no deja de generar inquietudes también para algunos, también en un tema que hemos trabajado con la Superintendencia de Salud, que hemos trabajado con el Ministro y con la doctora María Andrea, vamos a permitir que se pueda hacer uso obligatorio de las reservas técnicas para poder enfrentar estos aspectos en lo que tiene que ver con la cartera corriente. Y es muy importante también que para que lo que ya se generó en el pasado de deuda no vuelva a convertirse en patente de corso para que vuelva a surgir. Y de ahí la expresión punto final es que vamos a dar vida a la trazabilidad pública de toda la información sobre los flujos de recursos. Queremos que esa información fehaciente, trazable, punto a punto, constituya uno de los logros más importantes en que al saldar esta deuda y llegar al punto final, queremos que el sistema se mantenga vigoroso y saludable desde el punto de vista financiero. Son tres mensajes contundentes que el sector está esperando. Y yo quiero hacerle un gran reconocimiento a usted, Ministro Fernando, por su diligencia, por su compromiso, a la doctora María Andrea Godoy, igual al señor Superintendente, al doctor Gutiérrez, y muy especialmente de verdad, Fabio, porque con este equipo desde el comienzo del gobierno hemos estado dándole a esto la prioridad que merece, pero también a todo el equipo del Ministerio de Salud aquí presente, a quienes han estado todos los días y en medio de la pandemia lidiando con este hecho anormal que fue esta pandemia, pero siguiendo trabajando cada día para que estos objetivos de gobierno se materialicen. Quiero decirle a todos los representantes de las IPS y EPS aquí presentes, a los sectores de la academia, a los aseguradores, a las cajas que están aquí con nosotros, a todos que me siento orgulloso de que lo que propusimos como un hito para nuestro gobierno, que era pagar más de siete billones de pesos de deudas históricas con el sector, hoy esa misión la hayamos cumplido. Y a usted, doctor Juan Emilio, también mi reconocimiento, porque aquí en la presidencia usted me ayudaba a hacerle un seguimiento continuo. A la doctora Palau también el trabajo que ha venido haciendo con el ministro, mirando las regiones. Y doctora Luz María, esto lo hablamos desde comienzos de gobierno con Aso Capitales, y hoy, queridos amigos, la palabra empeñada, la palabra cumplida. Y quedará absolutamente marcado que por primera vez en décadas se salda un tamaño semejante de la deuda del sistema de salud, para que el sistema de salud valga la redundancia, sea saludable financieramente y le permita dar a toda la cadena de valor el mensaje de que en medio de esta pandemia se reconoce su protagonismo saldando esta deuda. Muchísimas gracias.